Un gangoso, una tienda, señorita, me da, por favor, una lata de chiles. ¿De qué? ¿De chiles? Ah, chiles, ámbale. Herdes, con mi boca amarilla, pendeja. Pues, dependiente, ¿los quieres cerrarnos? No, por favor, ¿me los das abiertos? Y de pasada vas a traerme un yogur. Ah, ¿cómo no, señor Danone? Poner pinta en el fijerado, güey, que no tan bien, no. No, no, no. Se aplauden, por favor, que están parejitos, porque dicen que las son, sinceramente, no. En la escuela tenía yo como compañero de pupitre un gangoso. Y un día jugando baraja, le dije, gangoso, ¿a cuál le vas? ¿Al caballo o al cuatro? Saqué la carta, ¿a cuál le vas? ¿Al caballo o al cuatro? Dijo, no, ponle buen, ah, 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 ah. ¿Le vas al cuatro? Saqué la carta, mira, pendejo, perdiste caballo, pon eso, güey, yo te dije que el iba a, ah, ah, ah. Y ahora, no, 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 no. Otro gangoso va por la calle, paleta, tamarín de fresa. Bueno, hasta la pinche campana estaba gangosa. Un señor le dice, disculpe, ¿tiene la lingitis? No, nomás tengo tamarín de fresa. ¿Qué más tiene? Otro gangoso era ayudante de instrumentismo, era instrumentista de quirófano. Era ayudante de un doctor, era cirujano. Estaba operando ahí. Dijo el doctor, vamos a operar. Vamos a operar. Listo, más puesto que un dión. Súmala, pero controla la güey. Ok, comenzamos, comenzamos. Pásame por favor el pistoli. Pistoli, ahí está el pistoli. Porque como hay sangre, pues estoy abriendo el coso. Pisa, pisa. Aquí no apuntan las pinches, pinta. Aquí no apuntan las pinches, pinta. Aquí no apuntan las pinches, pinta, doctor. Casa. Nada. Eso es que me agradece. Oye. Otro gangoso llegó a una tienda. Señorita, señorita, me da por favor un jugo de naranja. La muchacha que atendía estaba volteada a la espalda al mostrador. No lo pelaba así como aquí los meseros. No se creen, no se creen. Señorita, me da por favor un jugo de naranja. No lo pelaban al güey. Señorita, me da por favor un jugo de naranja. Se voltea la muchacha. ¿Cómo no, señor concentrado? Ok, ok. No lo entendí. Es una bronca, ¿verdad? Un día un gangoso era ayudante. Digo, era copiloto. Y el piloto que era muy chingón. En una carrera panamericana. Iba el basto hecho la chingada en su carro. Ah, la chingada, maestro. Y el bato en su carro hecho la chingada. Dice el piloto, el copiloto. Dame la temperatura. Pero nublado no hay nevada. Pendejo, la del carro. Ah, no, 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 no. Estoy bien, también, también. Agua. No hay nevada, esa pendejo. ¿Cómo va el agua del carro? Ah, va bien, va bien, también, también. Al rato, el gangoso dice. Señor, ¿qué quieres? ¿Qué? Al rato, el gangoso dice. Señor, ¿qué quieres? Humedote. Un oñote, un oñote, un oñote. El chofer pisa el freno. Pisa el carro y derrapa. Se estrella el carro contra un árbol. Hay un poste. Se baja el gangoso y el piloto todo bien mareado. El piloto encabronado. ¿Dónde está? Acá va hasta el gangoso. Tu madrecita santa, ¿dónde está el pincho oñote? Digo, allá está atrás con sus oñotitos. Digo, allá está atrás con sus oñotes. ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.